Capa lista, llave lista, asiento eyector listo, cinturón de seguridad listo, en marcha Batman conquistó Waze, ahora puedes activar el batimóvil y también activar las instrucciones con la voz de Batman Dobla a la derecha Hey, ¿qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento Excelente, papá Bueno, vamos al grano mi querido canalla Para activar el batimóvil o el auto del acertijo El acertijimóvil No tiene nombre ese carro Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener instalado Waze, obviamente Y si no lo tienes, igual te dejo el enlace en la descripción del video Una vez que lo tengas instalado, solo tienes que abrir la aplicación Y hacer clic en la lupita que está abajo a la izquierda Ahí aparecerá la opción Conduce como Batman Luego tenemos que activar tres cosas Al toque no más El avatar, el auto y la voz También puedes activar la voz del acertijo O si quieres luego lo activas, puedes cambiarlo luego, no hay problema Puedes activar las tres opciones o solo algunas de ellas Ya tú ve cómo te sientes más a gusto Y listo, a gozar Podrás escuchar la voz de Batman en cada orden hasta llegar a tu destino Mientras manejas el batimóvil Ah, pero tú me dirás A mí no me sale el batimóvil Claro, pues papá Recuerda que en Waze solo se ve el auto mientras avanzas o tienes un destino programado Por último, recuerda que esta opción estará disponible del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2020 Así que activalos ya Yo no hablo así como telemarketing Bien, soy José Matsu Recuerda que mi objetivo es entretenerte mientras aprendes cosas que te servirán Así que suscríbete a mi canal y déjame un batisabrosito Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu Y tu crush te llamará para decirte que te ama ¡Gracias!